¿Dónde estamos? No veo nada. Anoche soñé con tu hermano. Vos tenés que rehacer tu vida, hija. Conocí a alguien. ¿A quién? ¿Qué es esto? Grecia. ¿Conocí a Grecia? Dígame, Ernesto, ¿cómo es que un hombre como usted a su edad no se casó antes? ¿Qué haces acá? Esta es mi casa. Acá viven mis hijas. Si querés venir, me tenés que avisar. A mí me parece encantador. Debo ser yo la que estoy mal. Y este podría ser el cuarto de las nenas. Habrá que pintarlo o buscar alguna tonalidad más cálida. Yo estoy enamorado de vos. Quiero que seamos una familia. Seguarra ya llegó. Pídale que espere abajo. Ya está subiendo.